Hola, viernes 28 de octubre, 11 menos 5 de la mañana, buenos días, ¿te acabas de levantar? No, me levanté esta mañana a la hora de todos los días, fui a llevar a los niños al colegio, vine, desayuné y aquí estoy. Bueno Miriam, pero ¿y ahora acaba de terminar de desayunar? Me compré un disco duro en Amazon porque tengo todos los archivos de todos los vídeos de hace un millón de años aquí metidos en el ordenador y el pobre como que pide un poco de clemencia, ¿no? Así que me compré un disco duro, bueno me compré mi padre un disco duro, bueno, en fin, vamos a dejarlo en eso, pasé todos los vídeos, los pasé al disco duro, bueno pues me quedaba unos pocos por meter y vine el otro día a meterlo y digo, uy, voy a ver por donde me quedé, porque se habían copiado algunas carpetas, cosas, y se habían copiado solo las carpetas, no había archivos dentro de las carpetas. En ese momento yo entré un poco como en un paro cardíaco, tuvieron que reanimarme, lo he pasado mal, bueno, lo he pasado y lo paso mal cada vez que lo pienso, lo que pasa es que tengo una esperanza muy alta, muy grande, pero me descargué un programa para arreglar el disco duro porque salía que tenía un problema, pero tampoco lo repara el ordenador. Él no me deja sacar los archivos que sí que tiene el disco duro al ordenador, porque digo, bueno, a tomar por culo, los que he perdido pues ya está. El otro día me dejaron un programa que he tenido un ordenador encendido dos días y ayer por error lo quité. Y ahora he encontrado otro que se supone que me va a restaurar las cosas aunque estuviera borrada. La Virgen del Futuro se preocupará en cómo va a sacarlo del disco duro si lo recupero. Bueno, ahora tengo que llegarme al centro, voy a ver si busco mis auriculares, los pongo a carga, me maquillo un poquito así, de mientras, y pues nos vamos al centro y... Y... Y va a ver bien, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Yo tengo esta camiseta, los pantalones estos que arregle con el botón este así y la zapatilla de Pitac que últimamente, no sé, y la riñonera. Al final he cogido estos auriculares, los cuales tengo los dos, pero no me he dejado conectar los dos. Es como, los compré en Aliaspray y es como si cada auricular fuera independiente. En fin, y eso, me voy al centro que se me va haciendo tarde. Se me acaba la batería de los auriculares antes de llegar a mitad del camino. Y aquí en el centro ya han puesto las luces. Luego ahí van las otras luces atravesadas, pero vamos, las cosas están grandes y ya están puestas. Se nos junta Halloween con la Navidad. Me tengo que meter en una de estas calles que se meten aquí a la derecha así. Y voy distraída yo sola, que es lo que hago, y voy distraída yo sola. Y me he ido como en todas. He ido probando a veces suerte y nada más entrar así, ¡ay, si esta no es! Y me daba la vuelta. Pero ya la próxima, creo que sí, la próxima sí es. Menos mal. Me puedo tirar dándole vuelta al centro perfectamente todas las mañanas. Hay mucha gente, en verdad. ¿Cómo de bonito es este edificio? O sea, es que es preciosísimo. Ahora quiero a ver si me llego a un kiosco que hay aquí en las tendillas, que tiene nombre siempre, muchos libros así, de esos que me gustan a mí, ya sabéis. Y voy a llegarme a preguntarle si tiene alguno para comprármelo por lo bien que he hecho. Que todavía no me he terminado de leer los que tengo en mi casa. Pero es que la vida me ha dado una segunda oportunidad y no quiero desaprovecharla. Al final me he comprado este de la casa de hercidas. Nunca había llegado tan lejos en una colección. No sé ni qué libro es, la verdad. Porque no vienen numerados estos, pero bueno, ya tengo otro más. Me ha pasado una cosa súper graciosa. O sea, vale, bueno, depende de cómo lo vea. Estaba yo mirando el kiosco, porque el hombre tiene los libros puestos como detrás del cristal, pero los tiene sueltos. No sé si es que los vende o que los tiene ahí, no sé, tío. El caso es que estaba como sacando fuerza para preguntarle si tenía libros de esos por comprarle uno. Y han llegado unos muchachos con una hucha del domo y dice que haréis colaborar con el domo, no sé qué. Digo, no, yo es que ya he colaborado, porque es verdad que otra vez he escuchado dinero en la hucha esa. Digo, no, es que ya he colaborado. Se le acerca al kiosquero. Le pregunta al kiosquero y dice, no, yo es que también he colaborado. Total, es que no han esperado a que... Yo estaba... Voy a dejar el móvil ahí y os lo cuento... O sea, he escenificado. ¿Escenificado? Sí, creo. Bueno, y si no, pues así se va a quedar. Bueno, yo estaba aquí, ahí estaba el kiosquero, y los niños venían para acá. Pues estamos como a esta altura, que estaban aquí al lado mía. Bueno, volvemos a estar en el mismo sitio que siempre. Al final me he parado en el chino, me he comprado... ¡Esta bucheta es mona de patitos, que me ha encantado! Había una de flamenco, pero es que los patitos de plástico... Fantasía. También me he parado en el Ifrocher y me he comprado esto, que viene por separado, ¿vale? Me he comprado... En primer lugar, el gel este, que es para la cara. ¡Menta poivre! Es que yo he aprobado el B1 de inglés. No el de francés, pero me da igual. Bueno, me he comprado este, de menta ahora, que pone que es purificante, por cambiar un poco. Luego me compré también el desmaquillante pequeño, porque el que tengo se me está acabando, y es que este me encanta. Es así como modo aceitoso, y la verdad es que los ojos... Y los pintalabios permanentes los quita súper bien. Y me dijeron que si me compraba otra cosa o lo que fuera, otro desmaquillante o algo, que me regalaban un neceser y me hacía un 20% de descuento. Que yo el neceser... Bueno, el neceser es este, que yo realmente no lo quiero para nada, porque tengo ya una colección de neceseres. Pero el 20% sí me interesaba, y me compré el mismo, pero en tamaño grande. Que también lo uso mucho. El pequeño lo suelo usar más como para... Más como para... Lo diré. Que este es el que me suelo llevar más como de viaje, y este es el que suelo tener en mi casa. Punto. Que me trabo. Y ya está. Ahora me voy a poner... A ver si me pongo a ver unos poquitos videitos de YouTube, que tengo últimamente abandonado desde que empezó TortillaLang. El resto de contenido que sube la gente me da penita, porque luego realmente me gusta. Y mientras voy a ver si me pongo... Esto sigue casi por donde lo dejé. Lo de recuperar los archivos. Pero bueno, me pondré a ver si edito mis vídeos y eso. Vale, ahora quiero a ver si de esta ropa que hay aquí, que es de mi abuela, la subo a 20 a ver si consigo vender algo. Que la verdad... Tiene cosas chulas. Me gustan. ¿Me explicáis, por favor, la fantasía de esto? ¿Es precioso? Sí. Bueno, pues podéis encontrar todas las cosas en Vintech. Bueno, esto y más en mi Vintech, que lo voy a dejar por aquí por la cajita de información. Y nada, que me podéis comprar cositas que las vendo bien baratas. Y son bien bonitas. He bajado corriendo a recoger un paquete que no ha dejado... Arteo. Creo que a una funda. Tengo un billete con un agujero. Vamos, lo veréis perfectamente. No sé qué hacer con él. O sea, he visto en internet que lo puede llevar al banco, que no tienen por qué cambiártelo, que lo puede llevar a una sucursa del Banco de España, que ahí sí. Pero es que aquí en Córdoba no hay sucursales del Banco de España. Pero es que... No quiero entrar en pánico, pero chaval, son 50 euros. Son 50 euros, tú sabes lo que me cuesta, ¿eh? 50 euros. No voy a pensar más y me voy a dormir un poquito la siesta, que va siendo hora. ¡Qué gran adiós, Ignacio! Por cierto, ha llegado la época del año que más me gusta, cuando ya me puedo echar la siesta con la manta. ¡Qué fantasía! ¡Que me encanta dormir arropada! Así que, bueno, que me voy a dormir la siesta, chicos, que estoy de pronto eufórica, pero tengo que ir haciendo un poquito de sueñito. Hola, buenas tardes. Voy un poco con el tiempo justo porque he tenido que bajar a dar una ropa de los árbitros porque ya empieza la liga. Bueno, empezó la semana pasada, pero así las otras categorías empiezan ahora. Y, bueno, no me enrollo más. Os voy a enseñar que lo que voy a merendar, que yo creo que en verdad... Estoy ahora merendando otra vez y ya lo habéis visto porque es que me encanta merendar esto, pero, bueno, para que... Si hay alguien nuevo que ve mi videita, me encanta merendar esto y es súper... Vale, los ingredientes son muy sencillos. Una tortita. Una aranchita de estas. Así. Un tranchetito. ¡Ups! Se me ha roto. Y un huevo. Así por encima. Pimienta, porque me encanta la pimienta. Me encanta, pero tampoco le he echado tantas. Que no quiero que penséis que soy como una muchacha esa que rula por tistos, que con el bote lo baña. No. Bueno, ha salido un café y ahora vais tú para adentro. Y este es mi outfit del día de hoy. La sudadera está de los árbitros, que la he sacado de la mochila ahora después del otro día porque está eso, un poquito arrugada. Las naipros nuevas que me compré, burdeo. Y las zapatillas que ya sabéis que luego me las cambio. Y nos vamos a ver si entrenamos. Que gana. Puré de calabaza para cenar. Hola. He estado esta mañana pitando, que me levanté temprano y me empano. Y se me olvida que tengo que grabar. He terminado el partido ya. Ahora voy a ver si me tomo algo que está ahí Elena y María. Y me voy al Moriano. Chaval, es que tengo partido a las 4. 4. Muy agradecida a María por habernos invitado a una Coca-Cola. Si ya hemos apagado, se apaga todo el mundo. ¿Por qué vas a sacar ahora el coco? Para que la María del Futuro me la agrade, porque si no lo tengo que sacar pronto, entonces ya lo saco ahora y no tengo que madrugar mañana para sacarlo. Claro. Buenas noches. Buenas noches.